Después de haber iniciado el periodo de cuaresma, en el cual algunas iglesias cristianas presentúan ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto, autoridades sanitarias decretaron la noche de este lunes una veda de mariscos en el litoral oaxaqueño con la finalidad de evitar intoxicaciones. Informaron la prohibición de pesca de hostiones, callo de hacha, callo margarita y pulpo a partir del 15 de febrero hasta nuevo aviso como medida de seguridad. Mencionaron que esta veda comprende las zonas desde Bahías de Huatulco, Corralero y Pinotepa Nacional. El Comité de Veda Sanitaria sesionó esta medida en las instalaciones de la jurisdicción 4 Costa, pendiente de los servicios de salud de Oaxaca, donde estuvieron presentes la Capitanía de Puerto Escondido, cooperativas de buzos y de pescadores, junto con autoridades de los municipios de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec, Villa de Tutuptepec de Melchorocampo, Santiago Huatulco, Titlán y Santa María Tonameca. MBM Televisión.